Música Suena bien la armónica, ¿eh? Huele regular Rafael, ¿no sabes tú dónde me meto las cosas? ¡Va a meterlas en la cara! A mí me cayeron 30 años y un día Llevo cumplida la mitad de la condena Ni más condena, pobre animalito La que le da el Paco González al pajarito ¡Vuela, pajarito, vuela! ¡Uy, está ocupado! ¡Es pa' menos con la paliza que le está dando! Me llevo todo el día aquí encerrado No veo el sol hace 15 verano No salgo nunca, no piso la calle Ni por el huido escucho los carnavales Buenas tardes Soy hermano Petit El hijo del monedero, digo, del cartera Conectamos en directo con el Horacio Loguera Ya saben las puertas, ahí viene alguien nuevo Ven, no tengas miedo, chaval Que nos vamos a presentar Este es el que lleva más tiempo Este lo consigue todo El iPhone 15, la Play 5, un papel, una tablet y un televisor Yo quiero un whisto A mí un duká Y yo qué, joder Para ti un purito, Rafael Este es el más peligroso Jefe de los ratiquín Tiene lo aquel que lleva el bombo Ese es más de Burger King Este tío está acabando una mujer No te vayas a enfadar, me lo promete O te sobra el cuerpo o te falta boquete Capilla ¿Tú pa' qué quieres irte? Pa' ver a tus valientes a empezar de cero Y hacer algo bonito ¿Bonito? Si yo lo que quiero es mandar shiriquitos Porque aquí dentro no se está tapando Hoy en la cárcel no falta de nada Por Dios, no me den la condicional Porque aquí estoy mejor que en mi casa Tenemos bufes en la cárcel Comemos de puta madre Mojamos cito de guanfere Y con un vino de alucine Y cuando toca marisco Nos lo traen de los jardines Tenemos el refri Y el HBO El fútbol lo vemos Y con un vino de alzón Ignacio Yacuzzi Y tenemos ¡Gol! ¡En la gana! Hoy aquí dentro no se está tapando Porque la cárcel no falta de nada Por Dios, no me den la condicional Porque aquí estoy mejor que en mi casa Viviendo este panorama Te juro que no te caño Me pienso quedar así Cualquiera sale entre años Cualquiera sale entre años Cualquiera sale entre años ¡Adiós! 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 ¡Uy, el pajarito! ¡Ah, toma por culo el pajarito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sean ustedes! ¡Vámonos también! ¡Vámonos también! ¡Sean ustedes! Sean ustedes bienvenidos Seis el punto de la tarde para dar comienzo la gran final Ahora en el ambiguo les ponen media tosar Mira, finales las que había antaño Ahora vas al teatro, vin y se ve el de disfrazar ¡Esto se viene abajo! ¡Ya lo dijo el del miramá! Para que todos ustedes se humiten Habrá equiagrupaciones y costará solo de un descanso Aunque si le parece un poco descanso Podrán salirse más afuera si cantan los coros o el servando No se vaya a asustar Ni se alargue que yo se lo explico Si escuchan una sirena o suena muy fuerte un pico No es la alarma de emergencia Son los saltos del turico Yo ya no pido que vuelvan esas noches de finales Junto a mi viejo gran vía Con la calle a reventar Hasta las claras del día Me conformo con que suene caja y bombo por la calle Y si cantan carnavales Que por Dios no sean de Cádiz Con reggaetón sonando a hierro por todas las casetas La noche de hoy se va a hacer puñera Y no le ponemos remedio Los propios carnavaleros Los propios carnavaleros Los propios carnavaleros Los propios carnavaleros ¡Vengan! ¡Se mato! ¡Se mato! ¡Qué guapo Manuel! ¿Qué no se lo ha dicho? Venga, 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 venga. Mi cuñado antes venía a verme todos los días Hasta que un día no vino más Si le pegaste bien puñada, oh, es verdad Y mi novia también decía Que siempre me esperaría hasta que me den la condicional No condicionales me puso con el vecino socio Luego, todos los fines de semana Venían mis coleguitas a verme al tuyo, no te exagero Y estaba tan a gusto, mi, ¿qué te digo? Que al final los hijos putas han terminado, has que dormido Yo llamé a mi abogado para decirle caído en la cárcel Y me dijo sinvergüenza, ya sabe usted lo que toca Dos de una y sin jugar Como el fuego de la hoja Solo hubo una persona que volvía cada semana Y contra viento y marea Nunca jamás se brindió Y siempre estuvo a mi vela Esa que me dio la vida pa' que yo la malgastara Y jamás me hizo un reproche Y siempre me perdonaba Esa mujer A la que solo le di sufrimiento Y nunca escuché de su boca un lamento Mi madre sabe en qué le digo Cumplió condena conmigo 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 Cumplió, Cumplió, Cumplió Dame ventaja Gracias. Caliente, 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 caliente. Fría, 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 Juan Andrés. ¡Enciende el termo, joe! ¡Estamos en la final! ¡Me hagan tu cumpleaños, viernes! ¡Cogerlo! ¡Cogerlo! ¡Por favor! ¡Que no demos la entrada al cibato! ¡No, mío, no! ¡Dale a tú, novato! ¡Voy, voy! ¡Por mi buena educación! ¡Pato! ¡Va, pa, para, 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 para! ¡Cuá, cuá! Por mi buena educación y ser un peso modelo Me tratan bastante bien y me han concedido un premio Me dijeron que cuál era la ilusión de mi vida Yo le dije mi ilusión Me saltan en paracaídas y me llevaron a un descampado Y en el helicóptero estaba ahí pa y medio subiendo Y cuando viene el helicóptero por costumbre salí corriendo Y más que engancha bien la coalla que no se te caiga al suelo Que aquí dentro de la ducha con dos bolitas jugamos al cuero Los pelitos de resagüe con el pie los hechos pa' fuera Y si se te cae el jabón No te agagas es por lo que más quieras No te agagas es por lo que más quieras ¡A la conga de él! ¡No, no, no! ¡Conga de él! 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 ¡La conga de él! ¡Este cumple así diez! ¡Otra vez diez chibato! ¡Otra vez diez chibato! ¡Otra vez diez chibato! ¡Déje a mí! ¡Chibato! ¿Tú no fuiste chibato ahí? Chiquillo ¡Alvato! ¡A otra edad! ¡A pa pa la pa la pa la pa la pa la pa la! ¡Guá guá! Mi chiquillo Juan Manuel Tiene un puesto en el paseo Con su caja de cartón Todos los días allí lo veo Con yares de macarrón Con chienitas de coquina Y con un regulador Recuerdo de Isla Cristina Todos los días saca tres euros Y como padre yo no le quito sus ilusiones Pero es que el niño ya tiene cuarenta y cinco años los cojones Prima Si engancha bien la toalla Que no se te caiga el suelo Y aquí dentro de la dulce con dos bolitas Vamos al cuero Propelito de pesagüe Con el pelo eso pa' fuera Y si se te cae el jabón No te agase por lo que más quieras No te agase por lo que más quieras Pa 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 la pa la pa pa la pa la pa la pa la pa pa la pa la pa la pa pa la pa la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Venga! ¡Relájate, hombre! ¿Tú crees que estamos aquí con el patrullo, esto? No, no, tú tampoco. ¡Venga! Bueno, tengo que decir una cosa. Pedir un aplauso para Pepe Cárdenas, que lleva toda la semana con el foco. Yo me he tenido que dar de alta, porque no estoy muy acostumbrado a hacer que se lesione, hombre. Entonces, un aplauso para Pepe Cárdenas, por favor. Ya por el 20 de diciembre, por Dios mío. Señores, el Nato está en la final. Es aquí, Pepe. Marlimita... O ¡Aboros, chiquillos! ¡Aboros, chiquillos! ¡Aboros, chiquillos! ¡Malossad, chiquillos! ¡Alegeneridad! Adiós, madre mía, ¡qué alegría tengo ya! Porque la burga de Hernata por fin canta en la final Porque algunos compañeros dicen ser carnavaleros Para mí son la vergüenza de la fiesta de febrero En el patio de la cárcel estamos en esa cordilla Más que el del restaurante chino que anda abierto en la gran ría Porque aquí si tenés cuida entre los negros y los nazis Puede haber barnavajazo en la bunda del nazi Y aunque hay barnavajazo no se puede perdonar Si hay interés en por medio, mira el túbito y el frac Dentro de la cárcel no sabemos qué pasa en el interior Y para pagar rías sacamos al chibato para afuera Pa' que traiga información En el carro la lavandería Porque era lo único que nos cabía Y cuando viene con información Aquí nos cuentan todo lo que has escuchado Porque la cárcel no sabemos nada Pero el chibato nos lo cuenta todo Chibato, chibato, que han enterado a rodear con huevo yo Me han enterado que estamos en el ente de maremoto Cuando venga la hora va a dejar el pueblo de Chiefti medio roto Solo va a quedar la Rubina, la Barbie La Monse, haciéndose la foto Chibato, chibato Me ha dado a mi madre a ver como me ha dado Y me ha dado dos caramelos a la muy rata ¡Pero el chibato no lo cuenta todo! Todos los años la cárcel Peregrina hasta el monte Y al rayar hay que cogerlo y llevarlo en camisose Cuando he llegado a Rocío, aproveché pa' escaparme Aproveché pa' escaparme, me escondí detrás de un culo Y recordé que mi prima tiene un cuarto en la hermandad de Isla Cristina Y me veía, la gente se hacía tonto Y me veía, y me volví pa' la cárcel por el hambre que tenía Pa' poder reinsertar a to' esta gente Aquí se dan dulcitos diferentes De música salió uno muy chulo Y el gargón que está aquí, dando por culo Está el primero de tuba, tuba, tuba Está el primero de tuba, tuba, tuba No vea tu el por culo que da el chaval Una mañana camilla corrió Una cucharilla y en otra escarbó Cabó el agujero muy lentamente Y fue trabajando silenciosamente Y después de treinta años dijo Esto ya está Ahora O tú dirás Después de treinta años escarbando el agujero La puerta está encajada ¡Abaja todo el mundo que nos vemos! ¡Quietecito todo el mundo para acá! Quieto, quieto, que no nos veis, que no nos veis ¡Mira para el foco! He visto una luz ¿Quién está empezando a perseguir? ¡No moverse, no moverse, por favor! ¡Importante, quietecito aquí! ¡No moverse, no moverse, no moverse! ¡Si tomo uno de mayo no me muevo, eh! ¡Si tomo uno de mayo no me muevo, eh! ¡Si tomo uno de mayo no me muevo, eh! Este tío está de enhorabuena Su patienda A ti y una nena Hoy la trae Para conocerla Y está claro Es igualita que tú ¡Oh! Igualita que tú ¡Oh! Si quiere que te lo explique Pregunta mejor al Madique ¡Madique! ¡Te voy a matar, Madique! ¡Aguero! ¡Aguero! Nos dijo la policía Cuando intentamos escaparnos No tuvimos más remedio que amotinar ¡Aguero! ¡Aguero! Que semos muy peligrosos Aquí semos muy hostiles Parecemos las abuelas de la dama infantil Y este pandiño a la guardia Y partirle la cabeza Le pusimos una caja de cerveza Cuando se subía la caja La gente se reía a fuego Parece que va a pescar al puente nuevo Y llegó la policía Mucha, 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 policía Mucha, 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 policía Y llegó la policía Mucha, mucha policía Mucha, 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 mucha Policía Mucha policía Qué asficiadito, carajo Vamos, déjalo Ya está, vale, vamos a hacer eso ya Hasta allá que viene, señores Es lena, más de dos Vamos, vamos Vamos, chavales, vamos a hacerlo bonito Vamos a hacer la gente Vamos con un bucito ¡Felix! Bonito, Feli ¡Vamos, vamos! Cuatro meses encerrado, vale la pena Preso de cobra, ladrón de beso, asesino de nota Encarcelado con mi cirigona Son más de veinte años ya Me posaba a ti con el alma en la boca Y encuentro a calles que me declaren por siempre culpable Que me encadenen a tus carnavales Que la sentencia sea querente y esa que no me liberen jamás Mientras esté contigo no me vayas a insultar Dame la condena de febrero No quiero tener la libertad Quiero ser tu prisionero 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas, muchas, muchas policías! ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, muchas!